Música Que pasa lo chicos, hoy estamos aquí otra vez en el canal y hoy voy a hacer aquí una especie de comentario, opinión personal y espero que comentéis vosotros, quiero que esta vez si que comentéis imagino que lo dejaré el vídeo el fin de semana para que lo vea más gente y bueno, voy a bajar un poco el tema, de hecho voy a ponerlo por aquí así mejor bueno, la historia es que yo ayer, he comprado algunas veces en la tienda de Minis y vi este comentario Buenos días compañeros, desde Minis queremos comunicar con respecto al evento Agua Viva Bowl 2019 que con independencia de la polémica generada con su cartel, que es el que acabamos de ver de lo que vamos a hablar, nunca dimos nuestro consentimiento para patrocinar el evento nuestro nombre ha aparecido en dicho cartel por la decisión unilateral de los organizadores del evento dando lugar a la confusión no tenemos ningún compromiso con la organización del evento como para que hayan tomado esta decisión y nos hayamos visto salpicados por opiniones negativas de personas que no conocen con certeza la situación queremos pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o molestas y esperamos que este comunicado aclare la situación nos hemos puesto en contacto con la organización y hemos aclarado la situación de buenas formas hablando se entiende la gente un saludo y gracias por confiar en nosotros partiendo de un principio el evento Agua Viva Bowl 2019 es un torneo de Blood Bowl para que no sepa que es Blood Bowl es un juego de mesa bueno, de tablero con miniaturas en el que hay varios equipos de diferentes razas de Warhammer y es como bueno ya os lo enseñaré si queréis pero vamos la historia es que es un torneo de un wargame ¿vale? como si fuera pues fútbol americano y parece ser que el el póster el cartel promocional del torneo pues debajo ahora lo veremos os lo voy a enseñar por aquí aquí debajo veis que pone colaboran pues varias marcas entonces habían puesto a Eminis y bueno después de que este cartel bueno con algo evidente no haya sentado bien a todo el mundo que ahora hablaremos sobre él pues Eminis ha decidido retirar su patrocinio no sé ni si Acaro ni si Diad Toalf o Hydra o SP no sé quiénes son realmente Acaro sí pero los demás no me suenan no sé si tienen ni idea de que están aquí vamos pero bueno eh lo dicho Eminis patrocinio el año pasado y por eso se han vuelto a poner los mismos del año pasado ¿qué pasa? pues que este año después de la controvertida del polémico cartel del segundo Viva Bowl del 26 de octubre del 2019 es que queda un porrón de tiempo casi ocho meses ¿vale? bueno sin el casi pues la historia es la siguiente yo voy a dar mi opinión personal luego ya pues ponéis vosotros la que queráis yo personalmente primero decir que bueno ahora hay demasiado ya sexismo feminismo como queráis llamarlo y bueno pues muchas cosas se pueden descontextualizar ¿vale? de de donde son ¿qué pasa? realmente este póster yo creo que es un pelín excesivo no entiendo muy bien por qué o sea el por qué de este póster quiero decir si por ejemplo hubieran tapado por aquí fijaros lo que os digo por aquí justo por debajo del pezón ¿vale? con una camiseta no haberla dejado así rota por aquí hubiera quedado bien sin más nadie no creo que nadie se hubiera ofendido ni cosas de estas ¿vale? el problema es que han mostrado aquí todo lo que viene siendo las las tetuquis ¿vale? entonces es verdad que se lo pueden haber ahorrado particularmente pienso que se pueden haber ahorrado quizás si quieren llamar un poco la atención no haber cubierto entero ¿vale? me parece correcto pero si haber cubierto la mayoría de las partes femeninas bueno aquí pues los horarios y tal bueno si os queréis investigar pues lo investigáis vosotros y bueno aquí pues la gente pues pone un pelín de todo el cartel es horrible llevo jugando más de 12 años y nunca he visto uno así cambiarlo porque es lo peor aquí dice que bueno que te parece el formato que lo tiene que ver para actualizar para estos dinadores o sea que realmente aquí el parece que el dibujo le da igual quítale ojo y barralo de la foca de la tierra lo más feo que he visto en la vida parece horrible que siga estando utilizar así la mujer tener respeto ¿veis? sí pero no dicho de esta forma yo creo que yo lo he expresado un poco mejor evidentemente se puede poner una mujer en el cartel de hecho un equipo de mujeres ¿por qué no? se puede poner perfectamente un equipo de mujeres eso sí un pelín más tapaditas un pelín no digo que estén excesivamente tapadas ¿vale? pero ahí creo que os habéis sobrado un puñadito aquí he dicho que claro que sí guapi bueno en medida lo posible antes de contestar pensadlo por favor bla 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 de hecho hay pocos comentarios pero bueno es una polémica que que se ha desatado ahora bueno lleva ya un tiempecillo y me gustaría que opinarais ¿vale? sobre todo con los carteles muchos carteles muchos cosplayers de hecho también hacen carteles de eventos y yo he visto alguno de hermanas de las hermanas de batalla que se disfrazan no se disfrazan se visten de de los personajes de hermanas de batalla y van bastante también sueltecillas por no decir otras palabras ¿vale? hay fotos en las redes sociales podéis verlas perfectamente ponéis hermanas de batalla cosplay y seguramente os salga algo y bueno aquí cada uno ya puede opinar y puede expresar sus yo que sé lo que piense ¿vale? primero opinar del cartel y luego si queréis ya opinar de de en general como está como está sometida la mujer a estos a estos ataques ¿vale? porque evidentemente si ponen un hombre aquí con el torso desnudo pues nadie hubiera dicho nada bueno espero que os haya gustado que que sepáis las novedades entre comillas de de la comunidad y espero que os suscribáis para saber todo relacionado con todas las novedades de todo tipo que os podéis imaginar lo podéis pedir abajo y espero que comentéis y a ver si quitan el cartel o por lo menos pues tapan un poco lo que lo que viene siendo las partes íntimas ¿vale? muchas gracias por verme nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau chau